... Yo no voy a hablar de Madrid, ni voy a hablar de turismo. Me voy a saltar las reglas. Y entonces, lo que yo quiero que salgamos de aquí, mi objetivo principal es que os vayáis de aquí con ideas. Que conozcáis un poco más YouTube, que lo veáis como un medio para desarrollar toda vuestra creatividad. Ninguno de los ejemplos va a ser de turismo, y está específicamente seleccionado así, para que abráis un poco también la mente. Veáis qué cosas se están haciendo por ahí. Yo siempre digo que los expertos en vuestro negocio sois vosotros, y mi misión es que conozcáis oportunidades, que conozcáis las herramientas, y que podamos aplicarlo a vuestros negocios particulares. Porque lo bueno de esto es que estamos solo en el principio. Hay muchas cosas que se han hecho, muchas cosas que se están haciendo, pero todavía hay un mundo entero por descubrir. Entonces, mi misión principal es que salgamos de aquí con ideas. Voy a hacer también lo que siempre recomiendan que no se haga, que es que vamos a tener muchísimas conexiones a Internet. O sea, que cruzo todos los dedos para que realmente funcione, porque todo el mundo me ha dicho, estás loca, no deberías hacerlo, pero YouTube es esto, YouTube es el directo, y entonces, pues vamos a ello. Así que voy a empezar con un vídeo, como se debe empezar con YouTube, y seguimos con ello. Espera, hace un momento, yo creo que estamos, estamos aquí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Fraga, y soy pelado, por si no te diste cuenta. Me llegó el dato que hay una clínica en Canadá donde hacen implante de pelo por pelo. Imagínate, para mí sería un sueño. Por eso hice un trato con la gente de Arnett, donde por cada nuevo cliente, por cada persona que se suscriba a Arnett 640K a solo 19,90 los primeros seis meses, promo noviembre, yo recibo el implante de un pelo. O sea, un pelo, un nuevo cliente. Llama, métete en mi página, www.to.com.ar Sé solidario. Dame un pelo. Bueno, este es un ejemplo que a mí me parece, es un ejemplo real de Argentina, de un operador de telecomunicaciones que han hecho esta campaña, que como veis es muy, muy graciosa, a mí me parece muy graciosa. Es una campaña innovativa. No os voy a enseñar todos los vídeos, son muchas partes. Os voy a enseñar la segunda parte del vídeo para que os hagáis una idea de las posibilidades que se pueden hacer. Esto es un poco la historia que todo el mundo quiere crear, marketing viral, que quiere hacer estas cosas. Pues al final hay espacio todavía para hacer cosas interesantes. Solo os voy a enseñar el principio de la segunda parte de la campaña para que veáis cómo además una campaña puede tener secuencias. Estas son las cosas de directo. Ahí vamos. Acabo de cortar con la gente de Arnett. Me propusieron ser la mascota de la marca. Quieren hacer muñequitos con mi cara, remeras, gorros, cepillos de dientes, hisopos, escobillones. Pero no sé, no estoy muy convencido. Entonces charlando hicimos un nuevo trato. Por cada persona que se suscriba a Arnett 640K a solo 19,90, yo recibo la depilación definitiva de un pelo. Dale, ayúdame. Suscríbete a Arnett. Métete en mi página www.todosporunpelo.com.ar Solidaridad. Sacame un pelo. Bueno, entonces, ahora empezamos de verdad. Os voy a contar el resto de cosas. Pero yo siempre digo, esto realmente es publicidad o contenido. O sea, lo que estamos viendo en YouTube es que hay muchas veces que lo que antes era la publicidad tradicional se está convirtiendo en el propio contenido. El propio usuario decide que lo quiere ver, que lo quiere pasar, que se lo quiere enviar a alguien porque es gracioso, porque es divertido, porque es emotivo. Esto es un caso de humor, pero hay muchos casos que tienen cierto punto de emoción o cierto punto de originalidad. O aparece alguien conocido haciendo algo inhabitual en su propia historia. Entonces, lo importante y el mensaje de aquí es que realmente la publicidad que se genera dentro de YouTube está mucho más cerca del contenido que la publicidad habitual. Primero, porque tenemos un medio más cercano, más parecido a lo que tenemos en televisión, que son los vídeos. El tema de flash, los banners, está muy bien, pero cuando tienes la potencia de un vídeo puedes contar historias, puedes expresar cosas, puedes crear campañas de este tipo, puedes hacer muchísimas cosas, ser mucho más creativo de lo que normalmente podría ser sin un medio como YouTube. Entonces, ¿qué es YouTube? YouTube realmente es una plataforma tecnológica. Nosotros, como Google, lo que ofrecemos es una herramienta para que vosotros podáis tener una relación directa con los usuarios finales. Nosotros nos encargamos de que toda la parte tecnológica, de que la herramienta, de que el streaming, de que los vídeos, de que el alojamiento, funcione adecuadamente para que el usuario final tenga acceso a vuestros contenidos. Y entonces, os convertís vosotros en el protagonista y en el enlace directo con estos usuarios. Es accesible a todos, quiere decir que todo el mundo tiene una oportunidad en YouTube. Una cosa que nos gusta decir siempre es que, al final, YouTube es meritocrático. Se premia el mérito y se premia el talento. Da igual que seas muy grande, que seas muy pequeño, que seas mediano, que hagas un tipo de cosa, que hagas otra. Si realmente tienes mérito, tienes talento y ofreces tu contenido, tienes el acceso a todos. Y además es un acceso universal. Lo contaba Javier que el online permite que tengamos acceso todos a todo. Entonces, esto es una característica que os hace, de una forma muy rápida, llegar a muchísima gente. Os decía, para expresarse y contar historias, yo espero que aquí salgamos con esa idea de que podéis hacer mucho en YouTube. Podéis contar historias, podéis expresaros, podéis hablar de vuestra marca, podéis hablar de vuestros proyectos, podéis inventar los proyectos, podéis inventar las historias y tenéis siempre una repercusión detrás. Y para comunicarse y crear comunidad, YouTube es una herramienta de comunidad, es una herramienta que permite conectar a vosotros con los usuarios, conectarse a los usuarios entre sí, conectaros a vosotros con otros como vosotros. Es la idea de la comunidad y de la matriz infinita entre todos. Algunos datos que son importantes, yo creo que todo el mundo aquí conoce YouTube y que más, quien menos, pues le han mandado siempre algún vídeo que ha podido ver. YouTube tiene una audiencia enorme, los datos son datos de Nielsen, con 6,7 millones de usuarios únicos en España. El reparto por edad es muy interesante porque todo el mundo dice, bueno, aquí es que solo se conectan los tineyes y solo es gente que tiene mucho tiempo y que puede estar. Como veis, el grueso de la gente está entre los 18 y 34 años, hay un 46%, y entre 35 y 49 un 30%. Es decir, que mayores de 18 años, bueno, entre 18 y 49 años, para ser más exactos, hay un 76% de la población. Lo cual quiere decir que estamos en un sector de población maduro con capacidad de decidir y con capacidad de comprar viajes o de realizar cualquier tipo de transacción en la web. En la población, esto va cambiando. Inicialmente era mucho más masculina que femenina, ahora estamos en cifras más igualadas, son 56% de hombres y un 44% de mujeres. Sin embargo, estamos viendo que según se va acercando un tipo de contenido de otro, la audiencia se equilibra e incluso se llega a superar por mujeres. Hay tipos de contenidos que son mucho más susceptibles para mujeres y tipos de contenidos son mucho más susceptibles para hombres. Entonces, es interesante a la hora de poder hacer campañas o de poder plantearnos qué tipo de cosas funcionan para un target específico, es muy interesante poderlo conocer. No vamos a entrar a todo ese detalle porque es una fase todavía incipiente, pero es interesante que vayáis conociendo estas ideas. Entonces, ¿qué aporta YouTube? Yo he puesto tres picos que creo que son interesantes. Lo primero, la creatividad. YouTube es como un espacio de creación para todos y es una cosa que estoy insistiendo mucho en la presentación, que insistiremos más. Os voy a enseñar casos prácticos para que veáis. YouTube podéis ser creativo, no tengáis miedo en hacer cosas que a lo mejor en otros medios no haríais asociadas a vuestra marca, en plantearos cosas que nos hayan planteado hasta ahora, en correr riesgos. Primero, porque el coste de hacer una producción para YouTube es muy barato, con lo cual os podéis plantear riesgos y hacer cosas que a lo mejor en otro estado no podríais, tendríais que plantearos, necesito un millón de euros para hacerlo. Aquí es muy barato hacerlo, con lo cual podéis aplicar vuestra creatividad muy fácilmente. Segundo, la credibilidad. Yo al principio, cuando muchas veces cuento estas historias, la gente me dice, bueno, pero es que en YouTube solo hay contenidos de gente que sube sus cosas, que graba sus vídeos y que no son contenidos profesionales. No es cierto. YouTube está lleno de grandes organismos. Os doy ejemplos de organismos oficiales, como Down Street, que es el gobierno británico. Tiene sus contenidos en YouTube. Se pudo ver cómo Tony Blair se iba del gobierno y entraba Gordon Brown. Se pudo ver uno de los primeros claustros del ministerio británico. Está el Foreign Office también, que es uno de los primeros organismos también ministeriales que han decidido estar en YouTube para contar a la gente, acercarse a la gente y proponerles nuevas cosas. Está la Unión Europea, con una campaña que fue muy famosa, que no sé si la viste sobre el cine europeo y con una promoción de todos sus valores. Entonces, es importante transmitiros que estar en YouTube también da credibilidad, que incluso los organismos oficiales, os he citado estos nombres cuando hay muchos más casos interesantes para que os hagáis una idea de que los más grandes y organismos importantes están aquí. Y luego la variedad. YouTube al final es contenido. El contenido en todas sus medidas y en todas sus extensiones. Os decía, comparten el mismo foro y la misma presentación y el mismo show y la misma herramienta, tanto contenidos de usuario, cosas privadas, cosas profesionales, contenidos de televisiones, contenidos deportivos, de música, de política, de todos. Y todos están conviviendo en el mismo estatus. También es un poco la forma natural que tiene un usuario de consumir. Pensad en vosotros mismos como usuarios. Probablemente tengáis muchos gustos diferentes. Os guste una rata de escuchar música, ver temas de política, enteraros qué pasa por el mundo, ver noticias. Así se comportan los usuarios. Así es como el éxito de YouTube se va transmitiendo, porque es una forma de interactuar entre todos los gustos y entre todas las opciones que se presentan. Entonces, ¿qué oportunidades se presentan para vosotros? Nuestra idea y como Google lo que queremos es seguir teniendo la mejor plataforma de vídeos para atraer a los usuarios, de manera que siempre tengamos un contenido interesante que pueda atraer a los usuarios. Os sirve a vosotros para profundizar en la fidelización. Cada uno tiene unos objetivos diferentes en YouTube. Os sirve para hacer marca y volvemos a crear contenido. Siempre nos gusta hablar del tema de las campañas circulares, que sea un proceso infinito y un proceso en el que vayamos aprendiendo y enriqueciendo con el tiempo todo lo que estamos haciendo en YouTube. Os voy a enseñar un caso de estudio, os voy a enseñar un caso práctico. Como os he dicho, todos los ejemplos no tienen nada que ver con turismo, porque creo que es la mejor forma de que podáis abstraeros de vuestro día a día, podáis ver qué están haciendo otros y podéis aplicarlo a vuestro campo. Os voy a enseñar el caso de Televisión Española, que está con nosotros, con un canal. Y es un caso interesante para explicaros en qué consistiría, algo que está al alcance de cualquiera de vosotros, que es poder tener lo que llamamos un canal premium. Un canal premium tiene la particularidad... Aquí estoy dentro de YouTube, aquí casi no se ve, pero si yo me voy aquí veis que estoy dentro de YouTube. Esto es la sección de Televisión Española dentro de YouTube. Como veis, tiene en la parte de arriba... Voy a intentar ver, no sé si se puede marcar con esto. Si lo veo aquí, no sé si lo marcáis, si lo veis. Toda la parte de arriba, esto es un banner que podéis personalizar con vuestra marca. Como veis aquí, esto respira Televisión Española. Esto es algo que estáis viendo la marca, estáis viendo cómo se representa. Hay un logo aquí donde también se ve el valor de la marca. No voy a presionar, pero si yo me fuera aquí, como veis ahí abajo aparece rtv.es. Quiere decir que estamos dando un enlace fuera. Esto es una forma de poder llevar parte del tráfico de YouTube a vuestras webs corporativas. Ellos han decidido ir a Televisión Española como podrían decidir ir a cualquier sitio. Tiene la opción además de subenlaces, que son estos puntos de aquí, donde no solo puedo ir a la web principal de Televisión Española, sino que podría ir, por ejemplo, al Rey de la Comedia, que es un microsite que han creado. Imagináis que creáis una campaña con un microsite específico, podríais hacer un link exactamente desde aquí. O dentro de la sección de la Premier League que tienen Televisión Española, dentro de su web corporativa, tienen un enlace adicional. Entonces, esto os permite redireccionar tráfico de una forma muy sencilla, tanto a microsites, como a webs corporativas, como a donde queráis. Y esto se puede ir variando progresivamente. Entonces, la forma que tenéis de hacer este canal es muy personalizada, es muy fácil de hacer, no necesitáis a nadie técnico que lo pueda desarrollar. Y existe una serie de módulos, perdonad, que podéis ir componiendo a vuestra medida. Entonces, tenéis una zona que se llama las playlists, que funcionan como las playlists del iPod, por ejemplo, donde podéis seleccionar distintos conjuntos. Ellos, por ejemplo, tienen vídeos de Muchachada Nui, que es el programa que tienen ahora mismo, que está funcionando muy bien en YouTube. No te lo pierdas, que son las últimas cosas que están introduciendo en Televisión Española y El Rey de la Comedia como secciones. Lo bueno de esto es que lo podéis ir rotando las veces que queráis, de manera que si tenéis siete secciones y queréis ir promocionando tres cada vez, pues lo podríais ir haciendo. Luego tenéis la zona de los vídeos, como veis aquí. Y luego tenéis una zona de videologs donde podéis hacer, digamos, la representación de los puntos más importantes. Entonces, esto os lo enseño para que veáis cómo se puede hacer dentro de YouTube un espacio muy personalizado de una marca específica. Os voy a enseñar lo que han hecho fuera de YouTube, utilizando la herramienta de YouTube. Sabéis que hay un programa que se llama El Rey de la Comedia, donde están buscando ahora mismo a la persona más graciosa de España. Entonces, estamos aquí haciendo yo creo que un proyecto muy divertido en el que por una parte Televisión Española está yendo a los teatros y a los pueblos de España. La gente va allí, hace el casting, se graba a las personas haciendo el casting y después se pone en la televisión y se pone en YouTube. Aquí podéis ver los castings de las personas que están actuando en los teatros. Pero además, y en esta zona de aquí lo veis, en Sube tu vídeo, que es esta parte que hay aquí, tiene la opción de que la gente que no quiere ir a los teatros o que no quiere presentarse físicamente en un sitio puede grabarse a sí mismo y enviar el casting online. Esto es extrapolable a cualquier cosa que queráis hacer. Imaginaos que queréis participación de la gente, que queréis hacer un concurso en el que la gente os envíe cosas, os mande cosas, haga cosas. Esto os da una potencia tremenda para poder desarrollar vuestra interacción con el público. Es una herramienta muy fácil de utilizar y que os da mucho recorrido. Esto está fuera de YouTube, podría hacerse también dentro de YouTube, pero utilizando el player de YouTube. De manera que si yo, por ejemplo, ejecuto este vídeo, se ejecutaría dentro de YouTube y no tendría que... Perdona, se ejecutaría dentro del microsite, pero estaría en YouTube. De manera que no necesitáis preocuparos de ningún tipo de gestión técnica, de ningún tipo de alojamiento, ni ancho de banda, ni nada que funcione previamente. Debería funcionar, pero esto está cargándose. La idea principal no es tanto que veáis este vídeo, como que veáis que esto directamente lo ha diseñado Televisión Española y podéis hacer aquí lo que queráis, sin ningún gasto adicional en toda la parte de vídeos. Entonces, seguimos, vamos a seguir con la presentación. Seguimos entonces con la presentación. Estos son otros ejemplos donde simplemente no voy a entrar al detalle de cada uno, son pantallazos para que veáis que con la misma herramienta y la misma estructura se pueden crear looks and feel completamente diferentes. O sea, cada uno de estos, utilizando la misma base, parece que es completamente diferente. Pues tenemos el ejemplo de Antena 3, que veis aquí, el ejemplo de Vale Music, que es de música, el ejemplo del Real Madrid, que tiene su canal, y el ejemplo de la Asociación Española contra el Cáncer. La idea que cogeis aquí es que podéis hacer un aspecto completamente diferente, con herramientas muy sencillas y transmitir así cosas diferentes a vuestros usuarios. Os voy a enseñar otro ejemplo que creo que está muy interesante, que es el tema de esponsorización. HP acaba de lanzar la semana pasada justamente un proyecto por el que esponsoriza la realización de un corto. Es un proyecto que se ha hecho internacional, que se está extendiendo a todos los 7 u 8 países, y donde se solicita a la gente que envíe en cortos, se busca el talento de directores, y se premia con un viaje a Estados Unidos y con la posibilidad de conocer a uno de los ejecutivos más importantes de Fox Searchlight. Esto también es extrapolable, como antes, a que podáis esponsorizar cualquier cosa y que se os ocurra cualquier cosa. Sobre todo vosotros que trabajáis en la parte de viajes, pues pueden ser premios realmente interesantes y muy útiles para la gente. Entonces, os voy a enseñar otra vez, nos vamos a ir a la parte online, y os voy a enseñar cómo funcionaría. Entonces, este es el vídeo de entrada. Está en inglés, pero está subtitulado. Y entonces, no oís nada, ¿verdad? Os voy a mostrarlo en grande y os voy a contar. Esto es un proyecto que está presentado por uno de los directores de Estados Unidos. Es una forma muy buena de dirigirse a la audiencia de YouTube. Os lo voy a parar un momento. Es que vosotros hagáis un vídeo, que hagáis algo que se dirija directamente a la gente, que no sea algo impersonal, que simplemente lo pongáis, sino que tenéis la opción, igual que yo os estoy hablando aquí a vosotros, de que alguien representativo de vuestra empresa, alguien gracioso, quien vosotros creáis que pueda ser representativo de lo que queréis hacer, se dirija directamente a la audiencia de YouTube. Es importante, es un vídeo corto, donde se explican las características o la base principal de lo que quiere hacer la gente, y que la gente lo pueda descubrir a través de su navegación en Internet. Yo soy Jason Reitman. Gracias por fumar. Vendemos cigarrillos, y son geniales, disponibles, y adictivos. Y Juno, que salga este 14 de diciembre. Necesito saber que es posible que dos personas puedan estar felices juntos juntos. Estoy aquí para hablar con vosotros sobre el proyecto de YouTube Direct. Es un contesto, esponjado por HP y Fox Searchlight, y YouTube, con una directiva bastante simple. Tienes que hacer un film corto. Esto es lo que os decía. Aquí directamente está dirigiendo la gente. Les está contando qué es lo que se va a hacer, con quién están participando, y cuáles son las características que tienen que tener. Has three elements in it. One, like in the movie Juno, which is about a 16-year-old girl with an unplanned pregnancy, your main character has to be dealing with a situation that is kind of above their maturity level. Two, it has to have a line of dialogue in it. Throw in the word shenanigans. That'd make it awesome. And then, thirdly, at one point, one character has to pass a photograph to another character. Make the film has to be two to seven minutes, and it's going to go... El proyecto que ha desarrollado HP deja abierta la creatividad, pero pone distintos puntos de control para que la gente pueda enviar sus vídeos, pero siempre tiene que aparecer una escena en la que alguien le pase una foto a otra. Tiene que ser un contexto en el que haya una situación embarazosa o haya una situación por encima del nivel de madurez de los personajes. Es decir, que establecen una serie de límites y condiciones que son importantes para que podáis evaluar realmente si funciona bien o no. ...on YouTube. It'll be voted on by me and some of my peers. It'll be narrowed down to 20, at which point it'll go to the community and they'll pick the winner. The winning director from YouTube Project Direct will win a trip to the film festival as a guest of presenting level sponsor HP, where they'll attend special surprise events and meet with production executives from Fox Searchlight. The winning film will also be featured on the homepage of YouTube and countries all over the world. But, look, I can't wait to see your films. Do a good job. And it's nice to meet you. Adiós. Entonces, lo que os decía, lo interesante de esto de aquí es que expliquéis muy bien en qué consiste vuestro proyecto, a quién me ha dirigido, cuáles son las reglas que tiene que haber, siempre de una forma cercana, directa y hablando a la audiencia de YouTube. Entonces, a partir de ahí, os podéis imaginar cualquier cosa que creáis. Es absolutamente gratuito el planteamiento que queráis hacer. Seguimos entonces con la presentación. perdonad este baile, pero era la única manera de poder hacerlo. Seguimos presentando el ejemplo de HP. Oportunidades por venir, ¿qué hay ahora mismo? Oportunidades por venir. Se están haciendo muchas opciones de display ya en Estados Unidos. Ahora mismo YouTube no tiene anuncios en España. Se están haciendo todas las pruebas en Estados Unidos porque una de las obsesiones que tenemos desde Google, YouTube, es cómo podemos preservar la experiencia de usuarios, la experiencia de comunidad que están acostumbrados a un entorno donde no existe publicidad a un entorno donde va a existir publicidad. Cómo hacemos algo que sea no intrusivo, que permita a los usuarios seguir disfrutando del contenido sin invadirles en ese espacio que tienen en YouTube. Entonces, están buscando distintas alternativas. Estas son las alternativas de display, que es una publicidad más o menos clásica que vemos, pues los banners, los skies que hemos visto. Y os voy a enseñar, para terminar, el caso de cómo son los video ads, cómo se está insertando la publicidad dentro de los vídeos. No estamos haciendo pre-rolls o post-rolls, es decir, que no estamos poniendo vídeos antes de los anuncios como están haciendo otras compañías y la principal razón es que, imaginaos cuando estáis viendo una televisión que según empieza un programa lo primero que veáis sea un anuncio. Es que si lo proponéis al productor del programa y os dice que no, que sería absolutamente inviable. Nunca se pone una publicidad justo antes de empezar un programa. Lo que haces es ves el programa, te enganchas un poco y entonces viene la publicidad. En ese mismo concepto, aprovechando esa inercia que existe y ese hábito de televisión, desde Google hemos intentado seguir ese principio de publicidad no intrusiva y publicidad donde se premia por encima de todo el contenido. Entonces, esto que os voy a enseñar no está disponible todavía en España, está disponible en Estados Unidos y se está haciendo el desarrollo, el rollout en España, con lo cual es una cosa bastante primicia que lo podamos ver aquí. Entonces, vamos a pasar directamente al vídeo. Esto es una demo que normalmente no se puede ver desde España, pero es una demo que nos han preparado para que podamos ver desde aquí. Vamos a ponerlo. Perdonad, pero es que no sale en grande, no se puede ver. ¿Veis que hay una marca amarilla aquí en este punto? Os voy a explicar antes de empezar el anuncio. Hay una marca amarilla en ese punto donde yo tengo el cursor. Ese será el punto donde va a aparecer el anuncio. El vídeo, aparecerá el vídeo de contenido primero. Os voy a explicar, aunque luego lo pare, para que veáis un poco lo que vais a ver. Para que os esperéis lo que vais a ver. En ese punto amarillo, que es una vez que ya ha comenzado el vídeo, dependiendo de la longitud del vídeo, ese punto podrá ser un poco antes o un poco después. No es lo mismo un vídeo de contenido de 30 segundos que un vídeo de 5 minutos. Entonces, en función de la longitud del vídeo de contenido se pondrá ese anuncio. Aparecerá un anuncio que siempre aparece en la parte de abajo. Solo ocupa un 20% de la parte inferior y es una transparencia de un 80%. Es decir, que mientras veis el vídeo de contenido podéis estar viendo el vídeo del anuncio. El vídeo del anuncio tiene una ejecución voluntaria. Es decir, que si yo no lo pincho, ahora vamos a hacer el efecto, desaparece automáticamente y si lo pincho entonces podría ejecutar el vídeo del anuncio. Lo vamos a ver y luego os explico cómo funcionaría. Se acerca el clip amarillo y ahora aparece el anuncio. Lo veis que aparece por debajo. Es el anuncio de la película de Halloween con lo cual mantiene la estética. No voy a tocar nada con lo cual el anuncio permanece durante 5 segundos, desaparece y se queda un icono en esta parte de aquí donde pone add. No lo veis, no lo leéis desde ahí pero pone add que es decir anuncio. Si yo lo pulso otra vez vuelve a aparecer de nuevo el banner. Si decido que realmente quiero ver lo que hay aquí, en este caso es un tráiler porque es lo que va la película. Como veis hay un link a la parte externa. En cualquier momento yo podría cerrarlo aquí y ahora mismo tengo por la parte de atrás tengo el vídeo que yo estaba viendo que es el vídeo de un grupo de música parado en el punto donde yo lo he parado y se está ejecutando el vídeo de contenido que en este caso es el tráiler de la película. Yo podría verlo al final, podría tocar el control del audio, podría bajar el audio, podría subirlo. Estoy viendo la película. En este caso además el anunciante que son los promotores de la película han comprado no solo el espacio que está dentro del vídeo sino el espacio que está fuera. Lo que antes pertenecía al dueño del contenido este espacio también refleja la película de manera que se vea o no se vea el vídeo es una forma de crear marca. Entonces potencia en el efecto fuera y dentro del vídeo la película que en este caso es Halloween. Si yo lo parara ya no quiero ver más el vídeo lo paro seguiría el vídeo de contenido en el punto donde lo he dejado. En cualquier momento podría volver a abrirlo podría esperarme al final y podría volver a ver el vídeo o simplemente podría cerrarlo porque no me interesa ver el vídeo. Entonces esto es uno de los grandes proyectos que tenemos en marcha creemos que es que es algo innovador que da mucha rienda suelta a la creatividad porque de nuevo tenemos la opción de poder hacer cosas que hasta ahora no se han hecho que están mucho más cercanas a lo que se hace el medio tradicional de publicidad de televisión con lo cual podemos hacer cosas muchísimo más interesantes. Y con esto pues termino la presentación y espero que por lo menos haya conseguido mi objetivo de que tengáis una idea un poco clara de qué cosas se pueden hacer y que estamos dispuestos a hacer cosas interesantes en YouTube. Gracias a todos. Aplausos Gracias.